Creo que el hecho de que toda empresa debería de estar en la web es como un obligatorio e incluyendo una web básica, echa en lo que usted quiera, en lo que tú quieras. Llámese WordPress, llámese Workflow, lo que sea, cualquier herramienta. En cualquier herramienta de creación de páginas web. Sí, hasta Google tiene algunas que son Google Sites y son fáciles de hacer. Muy fáciles, le dices la descripción y él mismo te selecciona las fotos, te crea las secciones. Exactamente. Sí, sí, como tip, la verdad que no se me había ocurrido, pero Google Sites, del mismo Google, solamente con tener tu perfil en Google, te metes en Sites, te pide una serie de preguntas, las contestas y te hace la web de forma automática. Exactamente. O es una web, lógicamente, muy básica, pero ya es una carta de presentaciones. Y claro, yendo en paralelo con ello, y hablando también de Google, pues tienes que estar en Google Business, ¿no? Correcto. Porque es que, imagínate, no tener un perfil de empresa en Internet, o sea, en Google, ahora la gente lo que ve es, llegas, ves cuáles son tus reseñas, dónde estás ubicado, cuáles son tus números de teléfono, bueno, información de contacto, y todo eso está en esa ficha, en la ficha de Google Business. O sea, ahora una peluquería que no tenga Google Business es inaseptable. Total. A mí me gustaría aquí decir dos detalles y creo que esto es el básico básico y no vamos a entrar mucho, porque creo que esto es tan básico que no merece la pena ni entrar, entre comillas, y es, oye, tienes que tener una página web, ahora hay nivel cero, que sería Google Sites, o nivel Dios, que sería una página web corporativa con muchas landings, quiere decir, con muchas páginas, una de servicios, una de tienda, una de equipo, una de local, otra de fotografía, otra de XXX, con todas las funciones que tú le quieras poner, y al mismo tiempo también que estuviera organizada para que pudiera convertir con diferentes formularios y con un proceso de ventas que me ayudara a que las personas que aterrizan en la página web pudieran, lógicamente, clicar y que yo recibiera el contacto para poder aterrizar en el salón, venderle un servicio y venderle un producto. Ya, ahí perfecto que lo hayas sacado porque va un poco alineado al siguiente pilar, que es el pilar del posicionamiento, y vamos a hablar ahora del SEO, que es esto que estamos también hablando y es que no es el mismo impacto que tú generas teniendo toda la información en una sola single page, en una sola página, a que la tengas en múltiples páginas, y puedas dedicarle la información y el tiempo que necesite cada uno de estos servicios, porque si alguien necesita un servicio de balayás, es que necesita, va allí buscar en internet cuáles son los mejores salones de X ciudad que ofrecen balayás, y tienes que pelear por aparecer ahí. Una Google Site, al final es una, lo que se llama dentro de la web, una one page, que es una página de una sola página, donde en esa página tienes que meter la información resumida y simplificada para que la gente tenga una carta de presentación, pero si ya nos queremos meter en ser visibles en el posicionamiento, lógicamente ya vas creando página de servicios, dentro de servicios, la familia de corte, dentro de corte, pues podrías crear una página hasta con cada uno de los cortes que tú quieres posicionar dentro de Google cada vez que alguien mira algo, ¿no? Mira, y aquí va a caer de ser un super spoiler, y es que Google Site va a desaparecer. Entonces, es una solución que sirve para ahora, pero en junio, adiós. Esto me acabo de dar cuenta, que creía que nos estabas avisando de algo, pero nos está avisando Álvaro. Sí, super spoiler. Grabación en directo. Estábamos hablando de Google Site, pero nos cuentan por aquí, Alvarucci, que va a desaparecer Google Site. ¿Qué ha pasado, Álvaro? Me ha dicho verdad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues nada, nos ha dicho Compañero Marketing, que nos estaba escuchando, que justamente nos estaba escuchando en el despacho de ahí, que Google Site va a desaparecer. Porque es verdad que Google, tiene una serie de, bueno, Google Suite, que se llamaba antes, G Suite, que ahora es Google Workspace, tiene diferentes tipos de funciones y herramientas. Ellos van, digamos, probando a ver cuál es el que tiene más éxito, y entiendo que si lo van a retirar, es que es un producto que no se está utilizando, no está funcionando bien, no lo han desarrollado bien, no se ha implementado bien, con lo cual Google Site va a desaparecer, así que no la utilicéis. Hay que invertir, mínimo, en una landing de Word o cualquier tipo de otra herramienta. Entiendo que haya muchas personas que están escuchando y ven estos nombres y no se enteren. Lo que estamos diciendo son nombres técnicos de cada una de las plataformas con las que puedes crear páginas web. ¿Vale? Sí, no entraremos en detalles técnicos. Necesitas muchas más cosas, además, pero bueno, se pueden ir familiarizando un poco con el tema. Ok, genial. Siguiente punto al que vamos. Sí, a ver, me gustó que hayas hablado. Es para ser que estuviésemos totalmente planificado esto, pero creo que vamos alineados en el mismo tema, porque hablas de Google Workspace y uno de los factores claves de ahí es el correo, es el correo electrónico, y eso es otro de los pilares que tenemos que hablar. Sí, parece una cosa muy asumida y muy sencilla, pero te encuentras que la mayoría de las personas te dan el correo de joseluis7815 e arroba tal, ¿no? Sí, sí. Que mayormente suele pasar que es el correo de su nombre, apellido, el año de nacimiento, arroba gmail, arroba hotmail o arroba x. Sí, sí, menos a que, bueno, y eso ya es en tu generación, en mi generación he escuchado algunos muy fatales, o sea, yo llegué a tener uno que era Matrix Luis, ¿sabes? Y sí, esos son los que te dan, y eso no puede ser tu correo de empresa, tu correo corporativo, y no solamente es que parece un poco más esfuerzo, pero lo vale, es que tienes que tener diferentes correos y destinarlos a la comunicación correcta que tiene que tener. Por ejemplo, el manager, pues tiene que tener su correo de manager, y si tienes a alguien que se va a encargar de las redes sociales, pues debería tener su correo aparte. Para que se pueda relacionar con otras personas o con otros equipos o con clientes o con lo que sea, con una identidad de la empresa. Claro, claro, exacto, marketing o llámese clientes o llámese lo que quieras, pero imagínate que todo lo tienes en una sola cuenta y no le vas a dar a tú, bueno, primer error, que sea tu cuenta personal también la de empresa, no le vas a dar tu cuenta personal y de empresa a otra persona, no sería correcto ni profesional. Y segundo error, que bueno, así sea solamente una cuenta profesional, pues tú deberías de tener información que es un poco más delicada ahí, y tampoco se lo vas a dar a tus empleados. Claro. Entonces, por eso es lo bueno de irse... Menos si te llamas, Pablo, que realmente... Bueno, exacto, sí, que Luis tiene toda la información que no tengo la clave de todo el mundo. Hay que ver, bueno, queda claro, yo creo que del Gmail con dar ese tip está claro que es algo ultra básico y si... Pero cuidado, es que es verdad. ¿Qué pasa? Que tiene, tiene, ostras, tiene, tiene, tiene cojones que realmente alguien no tenga hoy en día ya un email corporativo. O sea, esto es verdad que hay que decirlo como suena. Pero bueno, seguimos con la siguiente. Seguimos con la siguiente. Y el siguiente es un pilar de Métricas. Esto ya es un poco más avanzado, es cierto que para eso tienes que haber tenido todas las demás herramientas ya bien caminadas, por así decirlo, porque en Métricas, pues al final lo que quieres es analizar los datos que hayas obtenido en cada uno de estos otras... De los canales de comunicación, de marketing o de ventas, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho la herramienta de Métricul, ¿no? Sí. Que nos permite que estamos conectados a las diferentes redes sociales de los salones que trabajan con nosotros dentro de la agencia y nos permite medir indicadores clave rápidamente y sacar informes del número de seguidores que han entrado nuevos, del engagement... Visites a la web. Visites a la web, de tráfico, de qué países vienen, de qué usuarios vienen y todo lo demás, ¿no? Sí, hasta de dar eso. O sea, tal vez así puedes saber quiénes son los más frecuentes que pueden visitarte y, bueno, con esta información que es un pilar, es por eso que es un pilar muy importante, porque con ella puedes abarcar nuevas estrategias de marketing a futuro. Claro. O tener un insight dentro de ti y decir, oye, estoy fallando acá porque si yo lo que quiero es llegar a un target de, no sé, de 30, 40 años con mucha capacidad monetaria, pues y veo que mi engagement es con gente de 10, bueno, vamos a llamar 18 hasta 20 años que no tienen esa capacidad, entonces estoy haciendo algo mal, ¿no? Claro, claro. Entonces las métricas... A ver, tenemos que decir que, como tú has dicho, esto es un poco más avanzado en el sentido de que las mismas herramientas de marketing de Instagram, de Facebook, de YouTube, de WhatsApp o de, por ejemplo, YouTube, ya lo he dicho. Sí, sí. Te ofrecen ya, justamente además estuve yo mirando ayer, ayer no, antes, ayer que salió el podcast del lunes, hoy estamos grabando que es miércoles, el lunes cuando salió el de Carlos, que hoy estamos grabando dos días después que ha salido con Carlos charlando sobre cómo tener visibilidad a la peluquería, estuve viendo un poco cuánto impacto estaba teniendo ese podcast, qué tipo de público lo estaba viendo, a quiénes lo estaba viendo, cómo estaba funcionando, y la misma herramienta de YouTube ya te da una información brutal. Estas herramientas de métricas lo que hacen para que lo sepa la gente es conectar la herramienta que te da la información con YouTube, con Instagram, con Facebook, con otras, y en vez de estar mirando en cada una de ellas, te da un panel de todas agrupadas. Sí, sí, sí. Metricool es fantástica por eso, o sea, también tiene otras cualidades como la de poder programar una publicación en diferentes redes, pero bueno, que aquí en este pilar estamos hablando de métricas y queremos darle esa importancia que merece debido a que, como lo habíamos dicho antes, te da un insight dentro de tu empresa, tanto para saber lo que está pasando ahora, como lo que puedes llegar a necesitar a futuro. Entonces, bueno, un guerrero bien preparado es aquel que ya sabe qué estrategia necesita para enfrentar los desafíos. Muy bien.